Y para finalizar nuestro programa Ruta al Emprendimiento, les presentaremos una breve entrevista a una representante de la Asociación de Empresarios de Chile, ASECH. María Begoña Alvillo nos entrega antecedentes de esta organización que pretende mejorar la relación entre los emprendedores y el Estado. La Asociación de Emprendedores de Chile es una asociación relativamente nueva. Tiene su nacimiento en Santiago aproximadamente ya dos años y la particularidad que tiene es luchar y ser un poco la voz del emprendedor. Luchar un poco contra las trabas burocráticas, intentar mejorar legislaciones, plantarse al fin y al cabo delante del gobierno. Sí o sí el emprendedor es el motor de la economía, porque esos son los números que realmente cantan aquí en el país y en la región. Entonces tarde o temprano y esperemos que más temprano van a tener que hacer caso a los emprendedores y a realmente esas trabas que si no le permiten crecer todos nos vemos perjudicados. El emprendedor es un trabajador a otro nivel, pero es un trabajador, no es un gran magnate, no es un empresario que pueda respaldarse con todo y se enfrenta a muchas trabas él solo. Una, por ejemplo, que yo observo aquí en la región de Tarapacá, es la inmigración. Se tiene que enfrentar a una legislación laboral que igual no le defiende bien a la hora de tener que delegar tareas para poder sobrevivir y hacer crecer su negocio. A través del proyecto que yo llevo yo he llegado realmente a ver cómo sufren los emprendedores y a qué trabas se enfrentan. Sobre todo ya destaque antes el de la inmigración. Si conseguimos realmente no desligarnos de Santiago, sino hacerles, visibilizarles lo particular también de aquí, más lo de allí, creo que a la SED puede ser una asociación que ayude mucho a la región y a todos sus emprendedores. Estoy convencida de ello. El logro más reciente, todo el mundo lo conocerá y si no, nosotros nos vamos a encargar de que lo conozcan, es la cuenta emprendedor. Cuando un emprendedor accedía, por así decirlo, al mundo empresarial, se encontraba con la disyuntiva, bueno, ni siquiera disyuntiva, con el obstáculo completo de poderse abrir una cuenta. No tenía 12 IVAs, mil cuestiones que le podían impedir eso y eso es un obstáculo muy importante. Ahora la SED ha conseguido destrozar un poco esa burocracia y se está dando a conocer todos los detalles. Es un gran avance. Tecnologías, para realmente profesionalizar y acercar también a los emprendedores a la tecnología y a las redes sociales, que se da, que nos damos cuenta de que es de gran importancia y de gran relevancia, igual aquí en Tarapacá sí se ha convertido en una necesidad que hay que visibilizar también. Entonces, mujeres, visibilizarlas y sus emprendimientos. Las nuevas tecnologías, acercamiento y visibilizarlos, capacitaciones y profesionalización. Y luego, por supuesto, el emprendedor de siempre, que es el casi siempre atendido, el más conocido y, por supuesto, no menos importante. Yo he visto que el turismo en Tarapacá es una gran oportunidad. Yo vengo de Bilbao y allí el turismo se convirtió con los años en un turismo de negocios, en la industria del turismo y Tarapacá no puede dejar pasar esa oportunidad. Creo que hay que hacer una revisión de conceptos, unas nuevas capacitaciones, una innovación. Yo veo a Tarapacá como realmente una tierra de grandes oportunidades que, entre todos trabajando, podemos convertirla en una gran región. Eso es lo que yo pienso. Primero, vamos, tenemos que hacer, entender a la gente que es innovación, porque todavía estamos pensando todos que la innovación es algo que viene en el laboratorio o en las estrellas o en la... Y nada que ver. La innovación se puede hacer desde muy abajo, desde fijarte en lo que nadie se fijó antes y visibilizarlo, como te decía, y realmente generar economía con ello. Una cosa, por el momento, hasta ahora bastante olvidada o no considerada y es un concepto que van a tener que revisar, es la mujer como motor. Yo creo que Tarapacá es, como he dicho antes, una región de grandes posibilidades, pero tiene que revisar también el concepto de asociación. La asociación no es un simple círculo cerrado que no tenga por qué estar conectado a los demás. Aquí hay que empezar a aprender, aunque sea gente que esté haciendo lo mismo que tú, a asociarse y para poder generar nuevas ideas. Hay que generar más redes, más ideas conjuntas para poder generar otras ideas superiores. Todo trabajador en algún momento quisiera ser emprendedor, pero una vez que una persona da el paso para ser emprendedor, ya no vuelve atrás. Y si vuelve atrás, siempre va a querer volver a ser emprendedor, porque tú de verdad ves que formas parte del motor de la economía y que mucha gente también se mueve al lado tuyo y tú puedes hacer mucho por tu sociedad. Una vez que eres emprendedor, yo creo que solamente deberías pensar en crecer, nunca en volver atrás. Corfo, Gobierno de Chile.